12 personas desempleadas participantes de un plan de recualificación y formación se han encargado de transformar las zonas verdes de la Avenida de los Descubrimientos haciendo de una parcela virgen un espacio ahora paseable con mejoras como la instalación de elementos ornamentales y la plantación de especies autóctonas, unos trabajos que dieron comienzo el 1 de octubre. Se han ido haciendo movimientos de tierra, se han ido haciendo los zanjeos para meter los riegos pertinentes, se han colocado los bordillos que estáis observando, que están observando, así como una senda para caminar. Al igual que ha sucedido con este taller de recualificación y reciclaje profesional, la Junta de Comunidades seguirá apostando por este tipo de programas en la provincia de Ciudad Real. Estamos terminando ahora en la provincia de Ciudad Real 29 talleres de empleo como este que ahora está finalizando, que ha supuesto más de 240 personas de inserción profesional y aprendizaje en reciclaje. Vamos a iniciar, como ya han dicho también aquí en Ciudad Real, otros 43 nuevos talleres de empleo. En la línea de creación de empleo es en la que estamos trabajando, en la línea de recualificar, que me parece que es una palabra muy importante, y en esa inversión seguimos. Estos alumnos además recibirán un certificado de profesionalidad.